Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, como lo habíamos dicho en el clip pasado, pues nuestra idea era venir aquí en ADO, justo la única vez que prácticamente vamos a recorrer algo de kilómetros en un camión, todo porque ya tenemos pactadas algunas conferencias en Villahermosa y tuvimos que estar acá en Cancún más tiempo de lo previsto por darle continuidad al asunto de los patrocinadores. Entonces, la buena noticia es que fuimos con el gerente, que para colmo también se llama Roberto, también es ingeniero, igual que aquí Don Cervantes, y bueno, muy comprensivo, muy buena onda, nos resolvió muy rápido, nos dio 50% de descuento a cada uno en los boletos, salvamos, 50% y 50% ahí están. Y bueno, con la idea de pasar a subir nuestras bicicletas y todo, acá está Dani con nosotros esperando a... a salir. Ya nos vamos, Dani. ¿Qué onda, Robert? Pues parece que va a estar todo bien, es lo bueno. ¿A qué hora salimos? A las 9.15 y son como 9 horas de viaje, o sea que vamos a estar llegando a como 6 de la mañana. No está mal porque vamos a tratar de dormir algo, no se va a perder tanto el día. Sí, sobre todo, es que siempre es un poco cansado viajar de noche, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ahora a esperar a las 9 de la noche, vamos a ver qué hacemos por acá y pues nada, un saludo a todos. Sí, sí. Sí.